Este es el momento de escribirte a vos Eres tú mi ángel, eres mi razón De seguir mirando con mucha atención Sigo esperando encontrarte a vos Aunque ya no estás, siento admiración Porque cada día siento que es mi salvación Me saca adelante sin preocupación Sé que tú no quieres que llore por vos Y que desde el cielo tú siempre me cuidas Haces lo posible por sanar mi herida Tu compañía hace que yo siga Creyendo en milagros que me da la vida No puedo pensar lo que sentirás No tenernos cerca como lo soñás Ya no aguanto más esta soledad Y este sufrimiento que chipó por dentro Hoy quiero expresar Todo lo que extraño a mi papá Quiero tenerte cerca Pa' que tú me des la fuerza Esta es la canción de mi papá Al que extraño con intensidad Quiero abrazarte fuerte Sin sacarte de mi mente Yo no quiero esto Yo lo manifiesto El dolor que siento Siempre lo protesto Es la angustia, un sentimiento Es la intranquilidad Pero en el fondo yo presiento Que tú volverás Y que pase el tiempo Que me dé el aliento Que yo necesito Pa' procesar esto La fe no hace que las cosas sean fáciles No te preocupes ni deprimas Desde donde estés Pasé a tu lado los mejores años de mi vida No fuiste un santo Pero hiciste lo que vos podías Que no pidamos nada a nadie Siempre lo exigías Y que consigamos lo nuestro Lo que vos querías Hoy quiero expresar Todo lo que extraño a mi papá Quiero tenerte cerca Pa' que tú me des la fuerza Esta es la canción de mi papá Al que extraño con intensidad Quiero abrazarte fuerte Sin sacarte de mi mente Siempre te recuerdo En aquel momento Me diste la vida Siendo inexperto La conociste a mi mamá Y no importó el lugar Pero nunca te imaginaste Lo que iba a pasar Un futuro incierto Fueron asumiendo Pase lo que pase Vivir los sucesos La fe no hace que las cosas sean fáciles No te preocupes ni deprimas Desde donde estés No te preocupes ni deprimas 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 Gracias.